La vida y el triste final de Bruce Lee Bruce Lee nació de Lee Hoi Chuin y Grace Ho en el barrio chino de San Francisco. Cuando tenía tres meses de edad, su familia se mudó a Hong Kong. Tenía cuatro hermanos. A pesar de haber sido criado en una familia acomodada, estuvo involucrado en muchas peleas callejeras y rivalidades de pandillas que le urgieron con la necesidad de ser entrenado en artes marciales. Su primer tutor fue su padre, con quien aprendió los conceptos básicos. A la edad de 13 años, comenzó su entrenamiento de Wing Chun bajo Yip Man. Su ascendencia mixta lo llevó a aprender el arte de Wing Chun en privado, de Yip Man y Wong Shun Leong. Académicamente recibió su educación preliminar de la Sayay College, pero las malas calificaciones resultaron en su traslado al San Francisco Xavier's College. Su continua participación en peleas callejeras lo llevó a mudarse a San Francisco en 1959, ya que sus padres estaban profundamente preocupados por su comportamiento violento y querían que se fuera de Hong Kong para buscar una vía más segura y saludable. Después de instalarse en San Francisco, durante unos meses, se mudó a Seattle, donde se matriculó en la Escuela Técnica Edison para completar su educación superior. Mientras tanto, trabajó como camarero en el restaurante Robbie Chow. Se matriculó en la Universidad de Washington en 1961, donde se especializó en teatro. Mucho antes de que aprendiera a pronunciar palabras monosilábicas cuando era un bebé, su carrera había comenzado debido a los antecedentes cinematográficos de su padre, que era una estrella de la ópera cantonesa. Tenía solo tres meses de edad cuando protagonizó su primera película, Golden Gate Girl. Sus primeros trabajos durante sus primeros años de vida en el mundo del espectáculo fueron eventuales. Era un actor nato. Sus habilidades de actuación se iban puliendo con cada película. Para cuando cumplió 18 años, había hecho 20 películas. Desde 1959 a 1964, renunció a su carrera como actor para seguir una vocación en las artes marciales. Comenzó como profesor de Kung Fu. Con el tiempo, abrió su propia escuela de artes marciales, Lee Jung-Fan Kung Fu Institute en Seattle. En 1964, abandonó la universidad para unirse a James Lee, un famoso instructor de artes marciales en Oakland. Juntos, los dos abrieron un segundo instituto, Jung-Fan Martial Art Studio, en la ciudad. Participó en el Campeonato Internacional de Karate de Long Beach en 1964, que lo hizo muy popular por sus flexiones de dos dedos y puñetazo de una pulgada. Fue allí donde conoció al maestro de taekwondo, Jung-Goh-Ri, una amistad que se formó instantáneamente, con beneficio para ambos artistas. También actuó en un evento de 1967. En 1964 tuvo un combate privado con Wong Jack-Mann, el cual ganó. Aunque el resultado de la partida fuese declarada por unanimidad, hay dos versiones sobre el proceso de la misma. Su extraordinaria actuación en el Campeonato de Karate de Long Beach lo puso bajo el foco de atención de los directores de Hollywood. Su primera actuación como adulto maduro fue en la serie de televisión The Green Hornet. El espectáculo duró una temporada, desde 1966 hasta 1967. Desde 1967 a 1969 apareció como invitado en algunas series de televisión más, como Ironside, Here Comes the Brides y Blondie. Entre tanta actuación, aún encontró tiempo y comenzó a concentrarse en las artes marciales. Se dio cuenta de que la técnica tradicional de las artes marciales era demasiado rígida y que era necesario diseñar un nuevo sistema que tuviera rasgos de practicidad, flexibilidad, velocidad y eficiencia. Fue entonces cuando se formuló el Jeet Kune Do o el Camino del Puño Interceptor. En 1969 hizo una aparición como invitado en la película Marlowe. Sin embargo, la parcialidad y la escasez de papeles clave hicieron que se fuera de Los Ángeles a Hong Kong en el verano de 1971. Al llegar a Hong Kong firmó un contrato de dos películas. La primera en lanzarse fue The Big Boss, en la cual actuó como protagonista. La película fue un gran éxito, pero pronto fue superada por su siguiente película, Feast of Fury, que se convirtió en un tremendo éxito. Con la película de 1972, The Way of the Dragon pasó de ser un mero actor a ser escritor, director, estrella y coreógrafo de las escenas de lucha. El mismo año le ofrecieron Enter the Dragon, que fue la primera empresa conjunta de Golden Harvest y Warner Bros. Enter the Dragon fue programada para su lanzamiento el 26 de julio de 1973, sin embargo, apenas seis días antes de su estreno, falleció. Un icónico artista de artes marciales actuó en varios programas de televisión y películas. Sin embargo, la película que ganó más atención y lo convirtió en casi un héroe, también en Occidente, fue la producción de Golden Harvest y Warner Bros. Enter the Dragon. La película recaudó unos 200 millones de dólares en todo el mundo. Ostumamente, fue incluido en la lista de la revista Time de las 100 personas más influyentes del siglo XX. En 2013 fue galardonado con el prestigioso premio Founders Award in the Asian Awards. El mismo año se reveló una estatua de él en el barrio chino de Los Ángeles. Con una altura de siete pies, la estatua fue hecha en Guangzhou, China, y orgullosamente sirve como testimonio de sus logros como instructor de artes marciales. En la vida personal, mientras estudiaba en la Universidad de Washington, conoció a Linda Emery, con quien se casó en agosto de 1964. La pareja fue bendecida con dos hijos, Brandon Lee y Shannon Lee. El 10 de mayo de 1973, todo se derrumbó repentinamente. Mientras doblaba Enter the Dragon, después de sufrir convulsiones y dolores de cabeza, inmediatamente fue llevado de urgencia al Hospital Bautista de Hong Kong, donde fue diagnosticado con edema cerebral. No obstante, se recuperó del primer colapso. Lamentablemente, el 20 de julio de 1973, programado para encontrarse con la estrella de James Bond, George Lassenby, se preparó y concertó una reunión con Raymond Shaw y Betty Tim Pei en la residencia de esta última para discutir el guión de Juegos de la Muerte, que él estaba destinado a hacer con Lassenby. Se quejó de repente de un dolor de cabeza y tomó unos analgésicos. Se acostó para tomar una siesta, sabiendo que sería su última. Fue llevado al Hospital Queen Elizabeth, donde fue declarado muerto. Una autopsia confirmó que la muerte se debió a una reacción alérgica, causada por el ingrediente meprobamato, que ayuda a la relajación muscular, que causó un aumento del 13% en el tamaño de su cerebro, de 1.400 a 1.575 gramos. Fue enterrado en la ciudad natal de su esposa en Seattle, en el cementerio Lakeview. Su hogar en Hong Kong fue proclamado para ser preservado y convertido en un sitio turístico por el filántropo Yu Pan Ling.